¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpad la demora en haber arrancado con la charla. Hemos tenido algunos fallos técnicos. Siempre la tecnología es muy oportuna. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos todos. Ahora os presentaré a cada una de las personas y profesionales, grandes profesionales que hoy participan en esta charla, en donde hemos llamado a esta horita de panel que vamos a hacer, cuándo y cómo será la vuelta de los conciertos y festivales tal y como los conocíamos, tal y como los conocíamos en la época pre-COVID. Esta charla que viene en este caso por la iniciativa de VimePro, que ya sabéis que es el evento profesional del Vime, que se hace cada año en Bilbao. Y bueno, la idea es que lo que comentábamos ayer en la previa de Clubhouse, poner un poco de luz o de marcar un pequeño roadmap entre todos o entre vosotros en este caso, porque creo que nos está pasando una cosa que afecta también en lo personal, que las noticias van y vienen, al final somos personas, nos afectan, entonces los estados de ánimos suben, bajan, de repente vemos que podemos hacer un concierto, luego al día siguiente no, luego al día siguiente volvemos a pensar que sí, entonces, bueno, intentad poner como un poco de dato objetivo. Así que dicho esto, paso a presentaros a cada uno de vosotros y lanzamos la primera pregunta, la primera cuestión para que empecemos a hacer un poco este roadmap. Empezamos con Dani Fletcher de Primavera Sound, es el Chief Innovation and Corporate Development of Pfizer, un poco Dani si me equivoco, pero es la persona un poco encargada de la transformación digital, de desarrollar nuevas líneas de negocio, un poco todo este punto de liderazgo de New Business Development. Por otro lado tenemos a Patricia Gaveiras, socia fundadora del Buffet de Gaveiras y Asociados y, corréjeme si me equivoco, que es presidenta de la Asociación de Festivales de Música. No soy presidenta, soy la directora, la presidenta es Manuela Nosella. Vale, directora. La presidenta es Manuela Nosella. Perfecto. Luego tenemos a Paz Aparicio, directora del Within Center aquí en Madrid, un recinto que además cabe mencionar que en 2020 ha sido el recinto con más asistencia del mundo, además acreditado por Polestar, que es la entidad y revista responsable de hacer este ranking, así que enhorabuena por la parte que os toca y luego pondremos en valor el hecho de que el Within haya sido el recinto número uno en asistencia en 2020. Y por último, era muy importante que nos acompañara la parte de la ciencia, la parte médica. Al final, los que estamos aquí presentes nos dedicamos a la industria de la música, sabemos hacer muy buenos conciertos, muy buenos shows, muy buenos festivales, pero al final en la situación en la que estamos, pues es principalmente sanitaria. Entonces, voy a presentar a Boris Rebollo, que es médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario Germán, Strías y Puyol, y también, corréjame si me equivoco, fuiste uno de los responsables en liderar la prueba piloto de la Sala Apolo que se hizo en Barcelona hace unos meses. Sí, es así, además de que has pronunciado con un acento excelente el nombre del hospital, que normalmente no... Se nota que eres de mi tierra. Se nota que eres catalán. Así que, nada, gracias a los cuatro por participar, por estar aquí. Bueno, y me olvidaba, siempre me pasa esto, que no me presento a ese Carlos Martínez, en este caso fundador de Industria Musical.es, que es un medio de comunicación que habla del negocio de la música y, bueno, responsable de una compañía que se llama IMS Entertainment, en la que hacemos, pues, bueno, management y consultoría digital, ¿no? Bien, ¿cómo arrancamos esta charla? A mí me gustaría empezar con la prueba piloto, en este caso, la prueba que se hizo en la Sala Apolo de Barcelona, donde participaron varios promotores. Entonces, me gustaría, por un lado, que nos explicarais cómo fue esta prueba, cómo fueron los resultados y cuáles son, un poco, los próximos pasos. Porque, yo os lo pregunto porque es verdad que en su momento, pues, hubo mucha difusión mediática sobre esta prueba. Ya salieron o se publicaron los resultados, pero ahora la pregunta es, bueno, y ahora esto, la organización pública nos está tomando un poco más en serio, ¿podemos hacer más ensayos? ¿Para qué ha servido esta prueba y para qué han servido estos resultados? Yo, Carla, si quieres, introduzco muy brevemente cuáles, o sea, por qué hicimos esta prueba y yo creo que sería muy interesante que Boris contara la parte más científica del ensayo, que es la que arroja resultados que son prometedores y que nos pueden dar algunas soluciones. Simplemente, como una introducción muy breve, desde el Primavera Sound, cuando tuvimos que posponer el festival del año pasado, nos dirigimos a la Fundación de Lucha contra el SIDA y al Hospital de Canruti, planteándoles, oye, nos pusimos en el peor escenario posible y, ¿qué ocurre si en 2021, a pesar de que lleguen las vacunas, seguimos encontrándonos en un contexto en el que todavía el virus no está del todo controlado y tenemos que proponer soluciones, o poner encima de la mesa de las autoridades sanitarias, soluciones para retomar nuestra actividad de una forma segura? Entonces, en estas conversaciones con la Fundación y el hospital, simplemente les preguntamos, oye, ¿hay alguna estrategia que se podría implementar para este tipo de actividad que sea viable y que merezca la pena probar? Ellos recogieron el reto y nos propusieron que hiciéramos un ensayo clínico con los test de antígenos que ellos piensan, pensaban en ese momento, que era una estrategia que podía ser viable tanto por un tema operacional y por costes y posiblemente por resultados, bueno, pues que podía ser interesante valorarlo. Y yo creo que aquí lo dejo. Bueno, sí que deciros que este ensayo clínico, que ha sido bastante costoso, se ha financiado principalmente por Pernal Sound, pero además con el apoyo de varios actores, bastantes actores del sector en España, entre otros Last Tour y otros festivales, otros promotores, alguna fundación, con lo cual, bueno, pues es un estudio que ha sido financiado completamente por el sector en España. Y yo creo que mejor le cedo la palabra a Boris que nos dé su visión científica del ensayo. Bueno, sí, bueno, gracias Dani. La verdad es que este estudio nació como lo dice Dani, solo que hay un pequeño detalle, y es que nosotros cuando empezamos a hablar de poder crear una estrategia para poder reunir a personas, nos inspiramos un poco en una estrategia que acabábamos de implementar en un barco que va a salvar inmigrantes que se están ahogando en el Mediterráneo, que es el Open Arms. Yo trabajo conjuntamente con el coordinador médico de este barco y en algún momento, pues dijimos, necesitábamos hacer algo para que, en caso de que recojamos a alguien que tenga una tuberculosis, no contagie a otras personas, y también lo del COVID y el VIH, que es el campo en el que investigamos, pues ideamos una estrategia de testado en el mismo barco. Y fue más o menos esto el punto de partida para poder implementarlo, esta idea en el estudio del Primacop, que es el estudio de la San Apolo. Y he de decir que, y no es porque Dani esté aquí, es que creo que han sido unos líderes de opinión, y sobre todo ha sido una experiencia maravillosa poder trabajar con personas que tienen esta fuerza para intentar cambiar el sentido, un poco de las reglas que afecten a una industria, ¿no? Entonces, el principio básico de esto es que nosotros, cuando tenemos una epidemia, lo que queremos es sobre todo identificar a las personas que tienen una gran capacidad de transmitir el virus. Entonces, si nosotros identificamos a estas personas, estamos identificando a las personas que pueden contagiar a más personas y, por lo tanto, creando una cadena de stop en la transmisión del virus hacia la comunidad. Entonces, en esta estrategia juega un papel muy importante los test de detección de antígenos. Hay mucha confusión con estos test, porque muchas personas dicen que no tienen una gran sensibilidad para diagnosticar a las personas que están enfermas por el coronavirus. Y es cierto que no tienen una sensibilidad igual a la PCR, que sería como la estrategia más alta o la estrategia de referencia para poder detectar la presencia del virus en las personas, pero, al contrario de esto, tienen una gran sensibilidad para detectar a las personas que contagian el virus. Entonces, algo que hemos tenido que aprender es que nosotros no queríamos diagnosticar a las personas contagiadas, sino que queríamos diagnosticar a las personas contagiosas. Y este era el primer punto. Los test de antígenos han demostrado que son capaces de detectar al 100% de las personas que tienen un virus y que, además, son contagiosas. No detectan tanto a las personas que tienen el virus, pero que no son contagiosas, pero sí detectan a estas personas. Entonces, lo que nosotros dijimos, pues, nada, ya que un test de antígenos es un test relativamente barato, cuesta 4,50 euros para poder realizarlo. Son unos cassettes chiquititos que los podemos utilizar en cualquier lugar. No necesitamos una maquinaria muy sofisticada para poder tener un resultado. Y el resultado lo tenemos al cabo de 15 minutos. Entonces, lo que dijimos, pues, lo que hay que hacer es hacer test a todo el mundo que quiera participar en un evento masivo donde se supone que hay una gran transmisión del virus. Entonces, el primer reto era este. Ya unos investigadores alemanes habían intentado identificar los puntos donde había más posibilidades de transmisión del virus. Y en la conclusión del artículo científico que hicieron, concluían que uno de los puntos vitales para poder realizar estos eventos era poder hacer un test que detectara a las personas que contagian el virus. Pero que ellos logísticamente lo veían muy complicado de implementar. Y lo mágico de esto fue, pues, que con el primer asunto, pues, demostramos que logísticamente era posible implementarlo y sobre todo poder testar a las personas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue esto, simplemente hacer un test de detección de antígenos. Todas las personas que tenían un test de detección de antígenos eran randomizados a participar en el concierto. Eran mil personas inicialmente. 500 personas participaban en un concierto que era cerrado y 500 personas eran lo que nosotros denominábamos el grupo control, que no entraban al concierto. Y al cabo de ocho días hacíamos un test de detección del virus, esta vez una PCR, para ver cuántas personas se habían infectado por un coronavirus al cabo de ocho días en el grupo de las personas que participaron en el concierto comparadas con el grupo de las personas que no entraron en el concierto. Y lo que vimos fue que no hubo ni una sola persona contagiada en el grupo del concierto contra dos personas que se contagiaron en el grupo control, que no entraron en el concierto. Quisimos ser lo más limpios en el análisis estadístico de estos resultados e hicimos un análisis estadístico bastante complejo que se llama un análisis bayesiano y tomamos en cuenta la cantidad de personas que estaban infectándose en esa semana para poder ajustar nuestros resultados con la circulación, con el virus circulante y la tasa de contagios que teníamos en Cataluña en esta semana que hicimos el concierto. Y la conclusión es que si nosotros implementamos medidas de seguridad como hacer un test de detección de antígenos, más llevar una máscara a FPP2, más puntos de dispensación de alcohol en distintas partes y un buen control del recambio de aire en los recintos donde se hacen conciertos, pues podemos volver a hacer conciertos, podemos eliminar el distanciamiento social entre las personas. En el concierto de la Sala Polo las personas podían cantar, podían bailar y podían abrazarse si quisieran y lo único que si querían beber, obviamente para beber una bebida que se permitía beber incluso bebidas alcohólicas, se tenían que bajar la mascarilla y entonces lo que se determinó es hacer una sala aparte para que estas personas pudieran tener una sala de bebidas. Entonces los resultados fueron bastante buenos, hemos estado sometidos a mucho estrés, sobre todo porque queríamos tener los resultados rápidamente y claro, el día del concierto en paralelo a la detección de antígenos hicimos una PCR también para comprobar un poco la sensibilidad de los antígenos e íbamos siguiéndolos durante toda la madrugada los resultados de la PCR. Entonces este estudio nos ha dado información valiosa, ha reforzado la idea de que los test de antígenos no tienen una gran capacidad de detectar a las personas contagiosas, han reforzado la idea de que una persona que tiene un test de antígenos negativo y una PCR positiva, muy probablemente con un alto porcentaje de seguridad no contagia el virus, no les puedo decir con un 100% de seguridad porque el 100% no existe en medicina, pero les puedo decir con un 99% de seguridad que esta persona no contagia el virus porque nosotros cultivamos los virus de estas personas y pues abrimos como una puerta para decir oigan, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con la epidemia, pero lo que creemos que no se puede hacer es mantenernos en una casa encerrados sin poder desarrollar una parte de las actividades culturales y económicas en espera de ver qué es lo que pasa con el virus. Entonces... Aquí Boris, bueno, muchas gracias por la explicación porque creo que ha quedado súper claro. Te quería preguntar una duda. Decías que habíais fijado una sala donde la gente podía beber, entonces entiendo que en la pista la gente no podía bajarse la mascarilla de beber. Entiendo que tenían que ir a esta sala y volver, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que hicimos un estudio y era el primer estudio, por lo tanto teníamos que ser estrictos con las normas de seguridad. Entonces, lo que no queríamos que era en una primera experiencia tener resultados catastróficos y queríamos estar con el máximo de seguridad. Entonces lo que nosotros dijimos es la gente puede beber, pero no puede beber en el lugar donde están haciendo el concierto porque la gente que grita y que canta, pues si hubiera alguien que fuera un gran contagioso, a pesar de que con los test de antígenos teníamos una gran seguridad de que no encontraran, no sé cómo que colaran, por así decirlo, o entraran personas que sean contagiadoras dentro del concierto, pues nosotros quisimos ser bastante estrictos para evitar sobre todo tener algún evento que podía ser totalmente negativo en el primer experimento. Era un experimento que tenía riesgo, hemos sido muy criticados, de hecho hay gente que en Twitter nos estaba acosando en algún momento, pero nosotros no queríamos nada más que dar un poco de esperanza a la gente. La gente somos seres sociales, necesitamos salir, necesitamos sociabilizar. Y ahora que hemos visto esta parte más del estudio y de los resultados, vamos a vincularla ahora de la mano de Paz y de Patricia, a llevarlo un poco más a la realidad. Empezamos, por ejemplo, con Paz, directora del Within, donde, bueno, pues por ejemplo, este año hicisteis el concierto de Rafael, un concierto de 4.000 personas, si no me equivoco, 5.000, que también hubo un poco de linchamiento en Twitter, pero salió muy bien. Por todo este procedimiento que comentabas, Boris, hacer un test serológico antes de acceder, pues en este caso a la sala, a una escala de un recinto como el Within, donde el Afore es de 18.000, Paz, 18.000, 7.500, ¿qué tan real es posible que durante 2020, perdón, 2021 o principios del 22, se pueda llevar esta prueba a una realidad de concierto? O sea, que a finales del 2021 podamos decir, bueno, pues hacemos un concierto con 10.000 personas sin distancia y aplicar este procedimiento de test rápido en el momento del concierto. A ver, haremos lo que haya que hacer, pero es que yo me voy hacia atrás. Estamos tan estigmatizados, empezamos desde una base tan menos mucho que por qué en un restaurante no hay que hacer estos test y en un recinto sí. Dicho esto, nosotros, por ejemplo, el día de Rafael, a todo el personal, que éramos casi 400, hicimos test, Boris, tú me corriges, el de la nariz, que no sé cómo se llama, ¿vale? Pero el tema es este. En un recinto con medidas de renovación de aire, de apertura de puertas, cuando abrimos para 17.500 todas las puertas, abrimos las mismas para 5.000. Y con unas medidas tremendas, yo creo que nos... A ver, tenemos un poco de culpa, perdonadme, en que nos estamos poniendo un poco la venda nosotros mismos. ¿Por qué en el AVE no te hacen el test de antígenos? ¿Por qué en el avión no te hacen el test? ¿Por qué no te lo hacen en un restaurante y nosotros lo tenemos que hacer? Dicho esto, por supuesto que lo podríamos hacer, porque nuestro objetivo es hacer conciertos. Si os fijáis, el público de Rafael era de riesgo. Por supuesto, no hubo ningún contagio, por supuesto, se agotaron los dos días y el linchamiento... Bueno, a mí me habría gustado que los que nos lincharon hubieran venido cualquiera de los dos días y hubieran hablado con la gente que salía del concierto. Nosotros siempre decimos lo mismo, puedes estar muy bien de salud física, pero esto también es importante. ¿Vale? Y esto es cultura, es música en directo, es lectura, son muchísimas cosas. El gran problema, en mi opinión, es que nos han estigmatizado. O sea, no somos cultura, no somos turismo, no somos socios, no sé bien qué somos, pero realmente nos han estigmatizado. O sea, nosotros somos un poco los malos de la película y perdonad que me ponga en esta línea, pero Boris, no sé si tú ves que estos test que habéis hecho en Primavera, por cierto, enhorabuena, mucha envidia de lo bien que lo habéis hecho y gracias a los valientes que estamos un poco tirando el carro, ¿por qué esto hay que hacerlo en un concierto y no hay que hacerlo en un ave? Es una excelente pregunta, Paz. Bueno, en principio, solo para decirte, Carla, serán test de detección de antígenos, no de... Ah, perdón, es que me lío, eso es muy importante. A ver, a ver, hay muchas cosas que son inciertas en este virus y hay muchas personas que opinan y hay pocas personas que quieren crear la evidencia. Entonces, poder crear la evidencia para poder dar una directriz es un trabajo bastante complejo y bastante... que tiene mucho tiempo. Entonces, ¿el por qué no se hace un test para poder entrar a un avión o el por qué no se hace un test para poder entrar en el ave? Es una excelente pregunta. De hecho, yo creo que probablemente, probablemente, la tendencia en los siguientes meses o años hasta que no podamos ver que el coronavirus desaparezca de la sociedad va a ser tener que crear alguna herramienta donde podamos identificar a las personas que estén vacunadas y también poder identificar a las personas que puedan tener una gran capacidad de contagiar. Entonces, hay dos alternativas, ¿no? O mantenemos la sociedad y toda la... todo lo que es la movilidad cerrada hasta que desaparezca el virus o empezamos a crear herramientas para poder empezar a movilizarnos. Y estas herramientas van a pasar por testar masivamente a las personas porque también el hecho de que testemos masivamente las personas identificamos a las personas que contagian a otras personas. El hecho de poder identificar a las personas que estén testadas y que tengan un test negativo y el hecho de poder identificar también a las personas que estén vacunadas. Entonces, eso es algo que hay que trabajarlo conjuntamente con las autoridades, creo yo, pero es algo que se tendría que hacer. Los test de antígenos son test que son... no son... no son muy caros, son relativamente económicos y son una estrategia muy, muy, muy buena para poder identificar a las personas. Sí, pero ¿por qué en la música, que era mi pregunta, ¿por qué específicamente en la música en directo tenemos que armar este lío? Porque es un lío, insisto, y yo estoy de acuerdo siempre y cuando después en otros espacios públicos que también se haga, pero ¿por qué específicamente nos ha tocado a nosotros este estigma? No sé, Daniel, Patricia, si lo veis igual, o sea, ¿por qué a nosotros se nos tilda de los peligrosos en todo este asunto, ¿no? Bueno, no puedo responder, yo no, porque claro... Sí, yo... Pero perdona, que entre en el lío, pero es que estamos... yo creo que todo el sector de la música estamos un poco, bueno, enfadados por no decir otra palabra, ¿no? Porque al final no hemos hecho más que las cosas bien, invertir, y Daniel seguro que lo sabe, y Patricia también, mucho, mucho, mucho. Nosotros hemos hecho el año pasado casi 20 conciertos y en todos ellos hemos perdido dinero, pero teníamos la responsabilidad de hacerlo. Daniel sonríe porque sabe de lo que estoy hablando. ¿Por qué nosotros, por qué el sector de la música en directo somos realmente los peores? O sea, después de la hostelería, del turismo y tal, está la música en directo. Eso es lo que me pregunto, ¿no? ¿Por qué nos ha tocado este estigma a nosotros? Aquí, un poco al hilo del objetivo de la charla, es verdad, tienes toda la razón de que, bueno, nos podemos aquí preguntar por qué, pero tampoco resolveremos nada preguntándonos, bueno, por qué el ministro de Cultura es y hace ciertas cosas que nadie comprende, así que como no está en nuestras manos, vamos a ver qué está realmente en nuestras manos, ¿no? Y con lo que comentaba Boris, Patricia, llevemos esto al nivel festivales, ¿no? Hoy estábamos viendo la noticia que el gobierno de UK, aunque no me quiero poner a comparar UK-España, porque, bueno, vivimos realidades diferentes, tanto, comentaba en la previa Boris, pues tanto el tipo de, bueno, lo que ocurrió a nivel con su mutación del COVID, la cantidad de gente que se ha infectado, los ritmos de vacunación que también son otros, pero bueno, hoy veíamos en UK que a partir del 21 de junio van a empezar a hacer festivales, el Reading Leeds ha anunciado su line-up, en principio, parece que van como a por todas, ¿cómo podemos, los festivales, ¿no? que es mucho más masivo, ¿no? Con el experimento que, con la prueba que se hizo en el Apolo, ¿crees que los festivales tienen la capacidad de que puedan armar una estructura como la que se hizo en el Apolo para hacer entre los test rápidos y la vacunación que ya está en pequeña proporción, pero ya está en camino, ¿crees que hay luz para que este año se pueda hacer algún festival de pie y sin distancia? Bueno, a ver, yo lo que primero que quiero decir antes de contestar exactamente a eso es decir que, primero, el ejemplo de UK, vamos a ver qué es lo que se puede hacer en UK, ¿vale? Están anunciando, pero vamos a ver qué se puede hacer, o sea, no pensemos que allí se puede hacer todo y aquí no se puede hacer nada. Por otra parte, no es extraño que en UK estén adoptando públicamente desde la administración pública esa posición de apoyo pues porque está en el ADN británico el respeto por la cultura y por las músicas actuales, por la música popular y está dentro de su industria, o sea, es una parte importantísima de la aportación a su PIB, esta industria, la han reconocido y la respetan y entonces la protegen. Y yo creo que ahí está el problema que tenemos en este país en parte, que es la falta de conciencia que hay de que la música es cultura, de que la música aporta al PIB y es industria y la música es riqueza, y es riqueza social, y es riqueza sanitaria, y es salud y es muchas cosas que, bueno, ahora con la medición de los ODS esperemos que todas esas cosas buenas que aporta la cultura se incorporen a esos análisis del valor económico de esta industria. Otra cosa que también quiero decir es que lo que tienen que hacer y lo que tenemos que hacer desde el sector es lo que estamos haciendo. A mí me parece que al primavera hay que darle la enhorabuena al WISING, hay que darle la enhorabuena, hay que darles las gracias y hay que dar las gracias a personas como el doctor y a Boris que debemos de traerlos a nuestro terreno y deben de comparecer con nosotros. O sea, una charla como esta donde no somos solo los interesados, los que estemos diciendo determinadas cosas sino que la comunidad científica nos esté acompañando creo que es ejemplificante y estamos haciendo las cosas de una manera seria, solvente y que además estamos dando datos contrastados. Yo creo que esto está siendo un reto extraordinario y tremendo para todo el sector de los festivales. Los festivales están sufriendo de manera extraordinaria frente a cualesquiera otras empresas del sector cultural. Han sido los primeros en tener que cerrar los últimos que van a entrar la resistencia que están teniendo, la capacidad de innovación que están teniendo, la profesionalización que están demostrando e incluso la capacidad de reflexión que van a demostrar de cómo van a ser los festivales del futuro porque todos ellos están viendo que quizás las cosas se tienen que hacer. De otra manera yo creo que el sector debe de estar orgulloso de cómo está actuando. Creo que ahora lo que nos toca es convencer de todo esto a las administraciones públicas. Entonces, creo que ha habido un abandono por parte del sector de quizás por una autosuficiencia. Es decir, el sector de la música nunca ha sido un sector que haya dependido en exceso de las ayudas públicas frente a otras disciplinas culturales era muy autónomo, realmente funcionaba como industria y quizás no tuvo ese nivel de diálogo con la administración pública en global, tanto la estatal como las comunidades autónomas y otras disciplinas artísticas y que creo que el gran reto es que las administraciones públicas escuchen al sector de la música y al sector de los festivales en el caso que a mí me afecta y que consigamos que nos reconozcan como unos agentes importantes empresariales. Entonces, este es el gran reto. O sea, los festivales pueden hacer algo similar a lo que ha hecho la Sala Apolo para testar estos resultados al aire libre. Están en ello, se están estudiando iniciativas, yo no puedo tampoco adelantar en exceso qué es lo que se está haciendo, pero sí que se está haciendo. Hay unas, otra de las cosas que están demostrando es la capacidad de colaboración. O sea, festivales de la FMA, la propia asociación de festivales está colaborando con festivales y con entidades que no están dentro de la asociación, está viviendo una unión del sector y en este sentido el sector de la música en vivo y al aire libre también va a hacer iniciativas como las que se han realizado por parte de Apolo o por Wisin. Otra cuestión es hay que partir de que se van a poder hacer festivales. el tamaño de los festivales, el tamaño de los festivales, la fecha, si son en agosto, si son en julio, si son, pero lo que no podemos plantearnos ni permitir ni admitir es que no va a haber nada. Tenemos que procurar que todo aquello que se pueda hacer se haga y tenemos que pedir a las administraciones públicas que todo aquello que se pueda hacer en unas condiciones sanitarias óptimas permitan hacerlo porque entonces ya no es la responsabilidad de los festivales, es la responsabilidad de las administraciones públicas de estar impidiendo la supervivencia de un sector. Entonces, tenemos que ponernos en ese registro, intentar convencer a todas las administraciones públicas de todo aquello que la comunidad científica avale, que se hace con medidas de seguridad que se pueda hacer, que a partir de que esté avalado por la comunidad científica que no pongan mayores trabas. Pero, disculpa Patricia, en eso que dices que es muy importante, yo creo que todos los del sector tenemos la duda de que tiene que haber al final un técnico que firme que se puede entrar a un festival o a un recinto y no tenemos todos la duda de que aunque haya inmunidad de grupo y estemos un 80% vacunados, ¿habrá un técnico que nos firme dejar entrar a la pista al Wicin o al Macul o a cualquiera o al Primavera? ¿Creéis que eso va a ocurrir? Porque yo creo que ahí está el tema, ¿no? ¿Quién es el valiente que dice hágase aunque estemos inmunizados? Porque ese es el último momento, ¿no? Cuando dejas entrar a 40.000 a un espacio. Bueno, yo a eso me refiero el que precisamente nosotros tenemos que exigirle a la administración le podrás pedir fondos, no fondos, recursos, dinero, no lo sé si nos lo darán, pero lo que sí que le tenemos que pedir es que no denieguen las licencias, los permisos sin fundamento. Eso yo creo que es el gran reto y la gran dificultad. Yo no estoy diciendo que lo vayamos a encontrar, pero sí que coincido contigo, Paz, en que es el gran miedo y además ha sido un miedo histórico. Yo cuando decía, Boris, que se ha sido sometido a mucho estrés por la presión, por la rapidez y después los haters que tenían en las redes le digo, bienvenido a la producción musical porque eso es con lo que estamos acostumbrados a vivir. Entonces deberíamos estar en septiembre haciendo el Primavera probablemente. El estrés y la experiencia extraordinaria el tenernos que producir algo de una manera bajo presión encima después recibir todas las avalanchas de los haters es de nuestro mundo. Pero deberíamos estar trabajando este año entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Patricia, Paz, miren, yo creo que es maravilloso poder dar respuestas a problemas en vez de estar los criticando. Yo creo que principalmente la iniciativa de la Primavera y de todas las personas que han estado detrás desde la iniciativa privada ha sido maravillosa porque han intentado dar una respuesta a un problema en vez de esperar a que los problemas se resuelvan solos. Entonces, algo que creo que principalmente con los resultados del Apolo que están teniendo mucho eco a nivel internacional y que estamos pendientes de poder publicarlo, está en revisión de una revista y cuando se publique pues creo que tenemos mucho más peso para poder hacer un poco más de presión a las autoridades y sobre todo hacer comprender que tenemos la base científica, muchos grupos están repitiendo los hallazgos que hemos tenido nosotros en la sala Apolo y hay dos cosas que se tienen que comprender es que si se hacen test se diagnostica más gente y probablemente tengamos un impacto positivo en la epidemia al abrir los festivales. Entonces, José María Libra que es mi compañero con el que hemos diseñado el estudio decía en algún momento probablemente si usted va a un concierto y le hacen un test sea el lugar más seguro para estar en estas épocas de pandemia. Entonces, si podemos trabajar conjuntamente con las autoridades se pueden abrir espacios de testado masivo para que conjuntamente con las autoridades se puedan hacer test a todo el mundo y poder hacer que las personas puedan salir de sus casas por lo menos por un día para poder acceder a uno de estos festivales, ¿no? Boris, Dani, creo que a lo mejor estoy haciendo un spoiler pero creo que hay previsto un próximo ensayo o prueba con más con más gente, ¿no? En Barcelona. Bueno, efectivamente se está trabajando en Barcelona en escalar esta estrategia a un evento con más personas y esto digamos que es un patrón que se está repitiendo en muchos sitios en España y en otros países, ¿no? hemos estado colaborando con estos grupos de trabajo que aquí no tenemos que se crearon desde casi desde el inicio de la pandemia entre industria y gobierno primero para diseñar medidas para paliar el impacto en el sector y luego para diseñar un roadmap de vuelta a la actividad pues se están preparando eventos similares bueno, para recoger más datos, para ver cómo escalarlo y para ver cómo atacar algunos de los retos que presenta una estrategia de este tipo. Por ejemplo, el crear un marco normativo adecuado porque tú no puedes obligar a una persona así por así a hacerse un test cuando le vendes una entrada salvo si tienes un marco normativo adecuado. Por ejemplo, la distribución de los tests efectivamente para grandes eventos e incluso también para pequeños el crear una infraestructura solamente para un evento para realizar estos test rápidos y conseguir al personal médico que tiene que realizarlos y asumir todo el coste de esa infraestructura del personal y de los tests bueno, pues a lo mejor ahí es esa es la barrera que nos la siguiente barrera que nos encontramos y que no podemos saltar entonces si conseguiéramos una distribución una red de distribución de los tests rápidos pues ya sea en farmacias o en centros médicos o incluso como hemos estado hablando en algún momento pues aquí incluso con el ayuntamiento oye, crear puntos alrededor de la ciudad donde se puedan realizar estos tests bueno este es otro de los retos la distribución de los tests rápidos y luego hay otro reto y muchos más pero hay un tercer reto que es también muy relevante y lo comentaba Boris antes y es oye ¿cómo identificamos a las personas que vienen a la puerta de un recinto y se han vacunado o han pasado la enfermedad hace dos o tres meses o se han hecho un test rápido en una farmacia? ¿cómo conseguimos que no haya fraude respecto a esto y que se identifique inequívocamente a la persona que se ha hecho el test o que ha tomado la vacuna? Y claro hay iniciativas esto es muy polémico porque entran aquí discusiones sobre la privacidad y bueno pues IATA está trabajando en un pasaporte COVID para los vuelos internacionales la Comisión Europea está hablando alternativas y ahí en España en Cataluña se va a hacer un proyecto piloto sobre esto en Girona en Madrid se está hablando también sobre esto pero bueno todos estos son retos que si no vamos de la mano del sector público para crear el marco normativo para mejorar la distribución de los test rápidos y para crear la identificación la herramienta de identificación de personas que que pueden entrar en un recinto porque no porque no son contagiosas bueno pues estos retos o vamos de la mano del sector público o es muy difícil y bueno en Cataluña en enero se ha creado este grupo de trabajo entre sector y gobierno y con el que estamos diseñando o en el contexto del cual estamos diseñando este nuevo evento para escalar esta estrategia pero hay otros países en los que ese digamos canal de interlocución periódica con sus gobiernos existía ya desde el año pasado y introducir esta conversación con sus gobiernos ha sido más ágil y entonces vemos que en Holanda están ya en marcha una batería de eventos de prueba que se llama Field Lab en Bélgica UK Dinamarca Italia bueno o sea un montón de países que ya tenían creados estos digamos estos grupos de trabajo estos equipos de trabajo entre sector y gobierno están diseñando sus propios eventos para recoger más datos y para probar cómo se escala una estrategia de este tipo pero Daniel disculpa volvemos a lo mismo ¿por qué nosotros perdonad pero Bori yo quiero una respuesta a esto que alguien me ayude ¿por qué en los recintos que tenemos X espacio que tenemos mascarilla distancia de seguridad renovación de aire hay que hacer estos test y por qué en un avión o en un avión no perdonad pero este es el tema nosotros vamos a hacer muchísimas cosas este año ¿pero creéis que es necesario hacer todo esto para poder programar? porque esto es carísimo y la infraestructura es complicadísima y estamos dispuestos a hacerlo pero es que yo me voy al inicio ¿tenemos que hacerlo y en otros sitios no? ¿por qué? Hombre yo creo que un poco la respuesta es encontrar una primera llave para abrir la situación entonces pero no porque seamos más más riesgosos digamos que otros espacios ¿no? o sea es para trabajar depende por ejemplo en la sala polo que era un ambiente cerrado nos volvimos en un poco en expertos de lo que era el recambio de aire que no sabíamos ni siquiera cómo funcionaba una máquina de estas que recambia el aire y tuvimos que empezar a estudiar en base a lo que encontraron nuestros colegas alemanes en cuanto al recambio de aire para intentar optimizar el aire es de suponerse que un recinto abierto como un festival de música pues no tiene este problema porque es el aire libre entonces ¿por qué ustedes sí y no el transporte masivo? pues no lo sé no lo sé y es probablemente por las restricciones que ponen las autoridades las autoridades ponen restricciones para hacer conciertos y no ponen restricciones para poder moverte en un tren o en una pero no nos están obligando a hacer estos test yo admiro a la gente de primavera que lo hizo en el Apolo pero no es obligatorio ahora mismo al menos en Madrid no es obligatorio obligatorio mascarilla distancia de seguridad bueno es que si no les obligan y les permiten hacer pues y creen que no va a haber contagios está muy bien no ha habido contagios de momento ya pero lo que pasa es que al final el pase es a lo que vas tú antes es que al final dependes de un técnico que te tiene que dar una licencia entonces en tanto que tú no puedes estar esperando a ese momento de incertidumbre lo que tienes que hacer y es lo que está haciendo el sector y ahora en Cataluña pues el grupo este de festivales y de promotores que están trabajando junto juntos que es uno de los ejemplos también de colaboración que está habiendo lo que pretenden es bueno pues lo que tiene que hacer también la iniciativa privada es moverse más rápidamente o sea lo que no se le puede dar es excusas a la administración entonces poner más medios de los que te obligan a poner más medios de los que te obliga a la ley entonces al final pues lo haces casi por una bueno es que están demostrando lo responsables que son o sea si existe alguna duda queremos eliminar esa duda entonces vamos a contribuir y a eliminar esa duda yo creo que es muy positivo por parte de estos eventos y luego yo creo que se están reivindicando también los festivales nos estamos reivindicando yo como representante de muchos de ellos que están trabajando ahora junto al Primavera también de la asociación de festivales en esta prueba piloto se están reivindicando como empresas profesionalizadas expertas en más gathering o sea son los mejores expertos que hay en gestión de personas en accesos y en riesgos dentro de los recintos o sea son los mejores expertos y yo creo que la comunidad científica está trabajando con aquellos que son los mejores expertos en gestión de masas y eso también es una reivindicación del sector ¿no? que están en la asociación Paz solo una cosa así que la pregunta que haces me parece súper interesante entonces en cuanto a darte una respuesta a esto lo que se necesitaría por ejemplo para poder hacer un festival es crear la evidencia de que es un ambiente seguro entonces o sea en este momento la mayor parte de los mass gathering events han sido relacionados con o algunos han sido relacionados con eventos súper contagiadores entonces tienen como este estigma encima entonces lo que hay que hacer es quitar el estigma entonces decir vale nosotros el primer paso que hemos dado es decir hacemos un test de antígenos es un filtro y cuando alguien tiene un test de antígenos negativo pues está en un ambiente seguro vale el segundo paso es que creo que la experiencia francesa los experimentos que están queridos hacer en Francia probablemente vaya en este sentido es que dicen no vamos a filtrar a las personas les vamos a dar todos los elementos de protección una mascarilla no te puedes quitar la mascarilla en ningún momento y tienes que estar con la mascarilla en todo momento y aunque haya alguien que tenga el virus pues entra dentro del concierto y vemos que al cabo de ocho días no ha habido un evento con grandes contagios pues ya lo has probado y esto tienes que probarlo yo personalmente creo que es una estrategia que es un poco arriesgada y que no vale la pena hacerla cuando tienes una alternativa que podría ser asumible si hay un compromiso del sector público necesitamos ayuda en esto Boris los grandes espacios los grandes festivales no pueden asumir el coste eterno de todo esto estaremos encantados de hacerlo pero los medios el personal yo creo que estamos de acuerdo en que mira lo más importante creo que lo ha dicho Patricia es que nosotros somos los grandes espacios donde hacer los experimentos es que tenemos la experiencia de manejar a tantísima gente pero necesitamos ayuda o sea no puedes correr todo por parte de la empresa privada ¿no? totalmente nosotros desde perdona Boris nosotros desde la asociación de festivales y creo que lo van a hacer también pues seguramente lo hará APM y lo harán lo harán otras asociaciones lo que hemos pedido a la administración es la creación de esa mesa que decía Daniel de colaboración público-privada donde haya una representación transversal de las administraciones y donde se esté trabajando el tema de los test clínicos que es realmente lo que estamos haciendo es contribuir a realizar unos estudios clínicos y que eso precisamente primero crear esa mesa para intentar juntos evaluar estos resultados para que cuando se tenga se tenga ese aval también por parte de la administración y además evaluar y compartir costes pues esa es una de las peticiones que estamos haciendo ahora dentro de estos famosos convenios y de proyectos que se están presentando pues uno de los proyectos es este es creemos una mesa necesitamos una mesa en la que se acompañe todos estos procesos se reconozcan los gastos los costes y se vea cómo afrontarlo claro quería aprovechar que tenemos a Boris a lo mejor te hago un pequeño atraco pero bueno creo que tengo que hacerlo en España se ha empezado ya el proceso de vacunación bueno quizá hasta día hasta la fecha quizá no se llevan los ritmos adecuados pero o esperados o previstos en este caso mejor dicho que el ritmo de vacunación parece que está aumentando un poco parece que se están poniendo un poco las pilas ¿qué papel o qué factor va a jugar para este año el ritmo de vacunación? ¿crees que de cara a tener un poco este combo entre personas a las cuales se les hace un test rápido y personas que ya están vacunadas la velocidad de vacunación hará en este año que podamos tener antes eventos de los cuales estamos hablando? Carlos es 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 un poco difícil hacer predicciones con este virus y algo que hemos aprendido los científicos es que que cada vez que hemos intentado hacer una una predicción algunas veces nos hemos equivocado y hay que ser bastante humildes creo en este sentido mira la lógica me dice que hay varios aspectos que nos permiten ser optimistas uno es que cuando hicimos el el estudio de la sala polo en diciembre más o menos había 14% de la población española que ya se había contagiado del coronavirus por lo tanto esta gente tiene una inmunidad las reinfecciones son extremadamente raras por el momento van en torno a 4 sobre 10 millones de personas entonces no son frecuentes ese es el primer punto el segundo punto es que tendríamos una inmunidad pos infección que no sabemos todavía exactamente cuánto tiempo dura tendríamos la inmunidad inducida por las vacunas que es bastante robusta pero hay un tipo de variantes que van en el otro sentido y es que las las variantes sobre todo sudafricanas se escapan a la vacuna no sabemos la capacidad de reinfección que puedan tener todavía no hay una gran circulación de variante sudafricana o la variante brasilera y estas pues si se expanden podrían hacer que que no no veamos tan rápido la luz al final del túnel personalmente no te podría decir nada con exactitud solo que te puedo decir es que yo soy un poco optimista creo que que cuando tengamos la vacunación bastante bastante expandida y tengamos todas las medidas de seguridad que estamos implementando pues probablemente probablemente en agosto ya tengamos una vida lo más próxima a lo que era la normalidad pero hay que hay que estar atentos hay que estar atentos entonces por lo que dices quiero hacer así como un poco de mini resumen de estos 53 minutos que llevamos antes de dispararos alguna pregunta de la gente que nos está viendo podemos decir que durante este año e incluso el próximo nos tenemos que centrar más hay que centrar más los esfuerzos en pruebas como se han hecho en el Apolo en armar una estructura de trabajo metódica y correcta de la mano de las administraciones públicas quizá antes de confiar en una alta vacunación de la población ya que comentas que depende de las variaciones y por lo poco que sabemos aún de este virus no nos podemos fiar tanto de la vacuna como pensamos o sea que realmente está más de nuestra mano el hecho de que podamos hacer conciertos o festivales realizando un buen trabajo implementando metodologías pues testadas antes de confiar en la vacuna entiendo hay que ser optimistas con un gran grado de realismo y prepararnos para afrontar un futuro con una probabilidad de que el virus siga circulando entonces no hay que ser tan pesimistas lo único que escuchamos son malas noticias y no es que queramos vender humo lo que tenemos que intentar es decir oye sí a ver se han desarrollado unas vacunas hay un unidad que se está creando de grupo pero el virus ha empezado a mutar y hay que ver hasta dónde llegan estas mutaciones claro Boris me preguntan mucho está muy insistente la gente dónde se puede leer el estudio completo que se hizo en el Apolo bueno tenemos publicado todo lo que es el protocolo en una página que se llama el clinical trials ahí podrán ver todo lo que era la implementación del protocolo el proceso de publicar los resultados definitivos en este momento está en revisión en una revista nosotros nosotros no hemos querido hacer algo que que se hace normalmente que es liberar el preprint que es publicar el artículo antes de que sea publicado una revista y estamos pendientes de la revisión está desde hace algunas semanas el proceso de publicación de los artículos es bastante bastante complejo no es tan 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 sencillo y normalmente hay que pasar un montón de filtros pero en este momento pues les puedo decir que está en revisión no les voy a decir la revista en la que está porque porque creo que hay que mantener un poco la confidencialidad en esto y cuando esté publicado pues será accesible para todo el mundo pero fantástico no es que estaban muchos preguntándonos sobre ello y bueno era importante preguntártelo pero bueno queda claro y cuando llegue el momento pues seguro que lo lo podremos leer Paz te quería preguntar previsiones del WIFIN de este año o sea con qué estrategia tenéis para este año para el que viene a nivel de eventos pues mira de aquí a verano vamos a cumpliendo obviamente las la legislación de la comunidad de Madrid vamos a seguir con nuestro apoyo de 5.000 y con las medidas que pusimos en marcha con Rafael tenemos 16 conciertos antes de agosto que os pueda decir los dos de Vanessa Martín que ya están a la venta y tal que ya no está lo que los va a hacer y otros y a partir de octubre tenemos todavía muchos conciertos de artistas guiris que se mantienen hemos tenido una gran noticia que comentábamos antes en la previa que es que los conciertos que están saliendo para 2022 se están vendiendo muy bien que es otro de los miedos que había a ver si nos dejan nosotros esperamos hacer hasta agosto en el formato que tenemos todos los que podamos y a partir de octubre insisto soñar con que volveremos a la normalidad yo agradezco mucho por supuesto a Daniel que fue el Primavera fue de los valientes que estuvieron pero también sobre todo valoro mucho la actitud de científicos como Boris que lo más fácil en esto es decir no se haga ¿vale? pero tenemos que seguir viviendo con música en directo y con cositas que nos hagan felices ¿no? y entonces es bueno que la comunidad científica también vea una posibilidad en esto Carles a tu pregunta si nos dejan hasta verano vamos a hacer muchos conciertos que vais a ver anunciados y a partir de octubre yo espero soy siempre muy optimista poder hacer los Alanismo Reset que tenemos anunciados los Black Clouds tantísimos y tantísimos esperemos fantástico hay otra pregunta que se la están haciendo mucho aquí la disparo un poco en general están preguntando mucho sobre la noticia de hoy del Reading Leads del festival que había anunciado y la gente se está preguntando bueno pero se podrá hacer sin distanciamiento y bueno no sé si podéis o tenéis información de poder la respuesta de si se podrá hacer el festival o no sin distanciamiento y estas cosas pero si no podéis responder o no hay la información creo que a lo mejor si podéis ¿qué nos diferencia? ¿qué nos está diferenciando en este caso del Reino Unido en comparación con España a nivel de poder desarrollar este tipo de actividades que parece que ellos están como con una iniciativa mucho más más alabrada más precipitada? Perdona Carles una iniciativa en este caso pero es que a mí me ha sorprendido por ejemplo que el Lodos Arena que es el recinto el venue que siempre estamos ahí equiparados en quién hace más quién hace menos inaugura hace su primer concierto desde marzo el año pasado en marzo de este año o sea van muy rápido ahora pero nosotros le llevamos hablábamos antes creo que tenemos que estar súper orgullosos en España de lo que estamos haciendo o sea de las iniciativas y de lo valientes que estamos haciendo entonces ¿se hará este festio o no? no lo sé pero que no son pioneros que en España estamos haciendo cosas muchísimo antes que el resto de países lo del Primavera lo del Apolo es un caso absolutamente claro y lo de lo nuestro lo que yo fuimos perdón Rafael fuimos los primeros después de los segundos después de Nueva Zelanda en meter más de meter 5.000 personas en un recinto o sea ¿se hará? no como dice Gori yo creo que depende de las variantes estas horrorosas que están llegando ¿no? me ha añadido que dice Paz que estas cosas que se están haciendo aquí con lo que ha hecho primero y lo que ha hecho Wissing y lo que están haciendo muchos también muchos festivales que se están reinventando y están haciendo adaptándose más a hacer ciclos a hacer otras cosas lo estamos haciendo partiendo de una diferencia básica con el Reino Unido y es que el derecho que existe o sea en el Reino Unido tocar música e interpretar es un derecho que se respeta y que no se puede limitar o sea yo siempre pongo el ejemplo de Baskin London tocar en la calle en Londres es un derecho es un derecho aquí está prohibido entonces allí lo que hay es que combinar ese derecho que tienen las personas de tocar en la calle de alguna manera con el derecho ciudadano al descanso y entonces se combinan fórmulas para permitirlo de manera más extensa posible entonces aquí hay una gran diferencia que es el marco normativo entonces nosotros tenemos un marco normativo que nos constriñe muchísimo más y que a pesar de eso fijamos lo que se está haciendo y lo que estamos haciendo desde el sector claro Boris un par de preguntas que han tirado bastante también por el directo es una persona vacunada podría entrar en un evento sin ningún tipo de protección y la segunda cosa es una persona vacunada significa que no contagia es una muy buena pregunta a ver respecto a la primera te doy el caso mío yo estoy vacunado y de hecho yo he pasado el COVID y como personal que trabaja con personas infectadas por COVID pues me he tenido que vacunar y he hecho un test de anticuerpos y tengo anticuerpos altísimos de hecho la vacuna me ha sentado fatal porque mis propios anticuerpos han reaccionado contra la vacuna y teóricamente yo podría estar caminando sin máscara lo que pasa es que las normas de la sociedad en este momento me imponen que tengo que llevar una máscara porque no no es correcto ¿verdad? es cara ¿no? entonces hasta que no no tengamos una vacunación masiva y no tengamos el virus controlado las máscaras tienen que ser un elemento más de nuestra vida cotidiana y por el momento esto tiene que ser así respecto a la segunda pregunta hay un poco de debate teóricamente una persona que se vacuna genera una respuesta inmunitaria contra el virus y si se contagia con el virus pues esta respuesta inmunitaria lo controla entonces no no contagiaría el virus pero la vacuna no es al 100% eficaz para prevenir el contagio del virus así que disminuye en un 90 y tantos por ciento las probabilidades de estar hospitalizado por el virus pero no es 100% eficaz entonces una vacuna una persona vacunada que se contagie del virus podría transmitir el virus por lo tanto no es 100% segura de que bloquee el virus pero es altamente altamente segura para bloquear la transmisión del virus y de hecho esto se ve en el caso de Israel donde la curva en cuanto han empezado a vacunar ha caído en picada y también en Inglaterra pues es el momento de daros las gracias y de cerrar esta ponencia sé que podríamos estar horas aquí hablando que creo que solamente hemos mirado y rascado como la punta de este gran iceberg nada daros las gracias primero por estar en este panel daros las gracias a todos por vuestra iniciativa privada por los esfuerzos que ponéis por estar intentando liderar que podamos disfrutar de conciertos y que los managers puedan también colocar a sus artistas las agencias de booking la gente puede ir a su público los recintos se llenen o sea gracias de verdad por llevar la iniciativa perdona se nos ha olvidado un matiz importantísimo nada de esto ocurriría sin los valientes que compran la entrada y vienen a los totalmente y al público que viene y que además durante este 2020 que fue cuando empezó todo esto se ha demostrado que la cultura es segura y eso es muy importante así que gracias a todos os animo a seguir trabajando y esperemos que este 2021 nos traiga buenas noticias ya o un poco mejor o un poco más de luz gracias a todos y gracias a todo el mundo que nos ha visto hoy un abrazo gracias a todos Boris sigue así un abrazo realmente me ha encantado conocerlos son gente maravillosa gracias Boris cuidaros gracias a todos